¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy toca hablar de un video de filtraciones propiamente de Food Verde y así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Antes de comenzar, como te habrás dado cuenta, hice unos cambios a la escena. Puse otra imagen, otro tipo de contexto para presentar la información. Espero que te guste, lo hice con mucho cariño, ojalá te guste. Y si no es así, pues hazmelo saber en los comentarios, ¿no? Que quieres que regrese el antiguo concepto de láminas. Pero bueno, quise cambiar un poquito para que no sea tan monótono siempre, pues básicamente la información que presentamos, ¿no? Pero bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Información de Food Verde, la subí ayer, chicos. Todo lo que tienes que saber acerca de Food Verde lo subí ayer. Puedes verlo en la pestaña o en el enlace que sale por aquí para que así tú puedas básicamente ver de qué trata Food Verde. Hoy toca hablar de filtraciones, chicos. Y bueno, el día de hoy se confirmó, ¿vale? Se confirmó con esta imagen de carga. Tenemos el diseño oficial de la carta. Tenemos básicamente que empieza en un día 23 horas. O sea, empieza prácticamente el viernes el décimo tercer aniversario de eSports FIFA Ultimate Team. Chicos, esta pantalla de carga lo confirma. Y vamos a ver mañana jueves a ver qué cartas o qué pistas nos pueden dar. Aunque, a ver, de pistas, de pistas, chicos, ya hay cositas que se han revelado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el comentario de Tim B Soccer que hace referencia a la publicación de Food Sheriff. Y dice así, de acuerdo con Food Sheriff, Abraham o Temi Abraham tendrá su carta Food Verde, ¿vale? Que estará gratis. Ojo, será gratis en objetivos, ¿vale? Y ahorita todavía no se conoce si tendrá 5 de filiranas o 5 de pierna mala. Pero bueno, ahí está básicamente el concepto de lo que vamos a tener en los próximos días, chicos, en objetivos, digo, para tu plantilla de la serie A, según Food Sheriff. Vamos a subir un poquito más y, atención, dice aquí, filtración. Grealish vendrá en el equipo Food Verde según Food Godzi, ¿no? Según Food Godzi, vamos a ver este Grealish. No te preocupes que más adelante tenemos un concepto general de lo que puede salir, ¿vale? Evidentemente, para que tú lo conozcas, ¿no? Atención, Guimaraes, chicos, atención, Guimaraes. Entonces, filtración, de acuerdo con Food Sheriff, Bruno Guimaraes formará parte del evento de Food Verde. En principio, lo tendremos disponible mediante SBC. Una carta que, evidentemente, vamos a ver qué tal rinde. Acuérdense, chicos, acuérdense que Bruno Guimaraes ya cambió de equipo. Ya no está en el Olympique de Lyon. Ya pasó al Newcastle, o sea, ya es Premier League. Entonces, cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque puede haber bastantes links interesantes con Bruno Guimaraes. Bueno, este también fue este... Bueno, este es otro tema, chicos. Esto es acerca de objetivos de la MLS. Según Food Sheriff, estas serán las cartas que es Moreno. Digo, aquí dice stats confirmadas, ¿vale? Las stats que según Food Sheriff son confirmadas. Moreno, Robinson y Yegget, ¿vale? Nada más como tema. Te lo muestro para platicar un poquito. Ojo, Firmino, damas y caballeros. Firmino. Según Food Arcade, Roberto Firmino tendrá su carta Food Verde en este evento. Vaya carta, me hace recordar a la carta que te acuerdas que fue... Creo que fue en FIFA... ¿FIFA 21? Sí, ¿no? Fue FIFA 21. Hubo por ahí un Food Freeze, ¿te acuerdas? Que fue muy querido. Bueno, a ver, muy querido entre comillas. Fue muy codiciado, ¿no? Y me acuerdo que costaba un millón de monedas ese Roberto Firmino. De hecho, si quieres lo ponemos aquí rápidamente. Nada más como tipo referencia. Sí te acuerdas de este, ¿no? O sea, era un millón de monedas ese Roberto Firmino. Honestamente, yo no me lo pude hacer. Pero la gente que se lo hizo... Unas personas decían que era bueno. Otros decían que era regular. Era este, mira. ¿Te acuerdas de este Roberto Firmino? O sea, un millón de monedas. Y la neta fue bastante criticado. La gente no lo quiso. Mira, 15,900 pulgares abajo, ¿no? Digo, nada más como que quede ahí para la anécdota. Pero bueno, según esto, Roberto Firmino vendrá en el equipo foot verde. Damas y caballeros, subimos un poquito. Va a ser un poquito más chiquito esto. Ahí está. Ojo, una de las cartas que yo estaba esperando desde hace un montón, chicos. El señor Nuno Méndez del Paris Saint Germain, defensa izquierdo. Por ahí platicábamos en directo que si es que sale... Bueno, de hecho, si va a salir porque ya se filtró. Y pues realmente, sí lo creo. Creo que ya le toca. Estábamos platicando acerca de esta carta, chicos. Me decían, oye, Conan, ¿crees que cuando salga Nuno Méndez este men baje? Pues mira, en la mañana estaba en Xbox en 200,000 monedas cerrado. Ahorita bajó a 190. Yo creo que puede caer un poquito el precio de Delaney si es que sale Nuno Méndez. Pero bueno, habría que recordar también que este tiene links franceses. Tiene ahí sus links con Varane, con Kanté, etcétera. Y bueno, a ver, también Nuno Méndez tendrías ahí link con Neymar, link tal vez con un Cristiano Ronaldo convertido a MC. Yo qué sé, ¿no? O con un Diego Yota. Digo, hay muchas alternativas. Pero Nuno Méndez a mí en lo personal me hacía muchísima ilusión. Y bueno, según aquí la información que comparte TimbiSoccer, no hay realmente todavía 5 de filigranos o 5 de pierna débil. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Subimos un poquito más y ojito, chicos, con Silas. ¿Se acuerdan de este jugador, Silas, que tuvo una polémica grande con lo de su nombre? Se llamaba Huamangituka, ¿te acuerdas? De Huamangituka. Bueno, ya no es Huamangituka. Ahora es Silas. Y vamos a leer, chicos. Según Fucherip, Silas en Bumpa tendrá una carta de Food Birthday. Las stats son oficiales y tendrá 5 de filigranas y 5 de pierna débil. Damas y caballeros. Pues ahí está el señor Silas. Una carta muy bonita, muy interesante. Vamos a ver entonces qué tal rinde. Pero mira, de momento los números se ven brutales por banda. Hay que recordar que es del Stuttgart, si no me equivoco, de la Bundesliga. Y habría que ver qué chances tiene, ¿no? De competir contra otras cartas que están en esa posición en la Bundesliga. Vamos a ir cerrando esto para no tener tantos pestañas abiertas. Ahí está. Vamos a pasar un poquito más hacia arriba. Y ojo, chicos, aquí tenemos algo muy interesante que, oye, los amigos de TimbiSoccer se rifaron bastante bien. Toda la información, todos los contenidos, todos los links acerca de estas imágenes. Les voy a dejar debajo de este video para darles créditos a ellos porque evidentemente es su trabajo. Yo solamente lo comparto para que todos podamos platicar aquí en el chat. Bueno, en el chat. Aquí en los comentarios acerca de este tipo de contenido. A ver qué les parece. Muchachos, vamos a leer esto. Atención. En base a las diversas filtraciones realizadas por los leakers, hemos recopilado todas las cartas Food Verde que se saben hasta el momento. ¿Vale? Dinos a quién tienes más ganas de probar. Te leemos. Pues ahí está, chicos. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un poquito más grande esto. Vamos a ponerlo así. Y vamos a hacerlo en pantalla completa. ¿Qué te parece? Ahí está, ¿no? Mejor. Listo. Mira, se ve más completo así, ¿no? Chicos, ahí está. Fíjense, ¿eh? Nuevamente, chicos. TimbiSoccer es el dueño de esta imagen. Fekir. Ojo con Fekir, damas y caballos. Fekir. El favorito de muchos. Una carta que salió roto de knockouts. En SBC. La gente se lo hizo. Era diosillo, ¿no? O sea, era increíble la carta. Y, bueno, regresa en Food Verde, chicos. Regresa en Food Verde. A ver qué te parece a ti, ¿no? Gralis. Una carta que igual llama la atención. Sale como extremo izquierdo. Vamos a ver qué tal rinde. De momento se ve muy bien. Sinceramente, a mí lo que me provoca mucho hype es las cartas que tengan 5 de filigranas. La neta, la neta, la neta, chicos. A ver, en mi opinión, el que tenga 5 de filigranas la hace muy divertida, chicos. De verdad. Creo que te toma un par de horas aprenderte unas skills que te pueden ayudar muchísimo. Y creo que son muy divertidas las skills, hermanos. De verdad. Una carta que tenga buena agilidad, buen balance, tipo de cuerpo delgado. O que se permita el hecho de hacer skills. La hace súper divertidísima, chicos. Divertidísima. Luego tenemos a Odegard88 como MCO. Una carta que también se ve interesante. Compite ahí también con Foden, ¿no? Foden en ciencias honoríficas. Vamos a ver qué tal rinde esta carta. En un momento es que en lo personal a mí me hizo muy feliz. La verdad me hace muy feliz tener esta carta, chicos. Roberto Firmino. También está Bobby, chicos. Firmino con esas estadísticas interesantes. Guerrero del Dortmund, ¿no? Nada mal. Dybala, chicos. Vuelve Dybala. Dybala de Fútbol Verde. Y bueno, me acuerdo mucho de Dybala SBC que a Diggy Mario se lo olvidó hacer. Rubén Beso. Luisito Suárez, bros. Que en principio Luisito Suárez tendrá 5 de pierna débil, ¿no? 5 de pierna débil. Lo va a hacer un killer en el área. Tenemos obviamente a Silas como lo he platicado. Bruno Guimaraes y Abraham, chicos. De hecho, podemos mover un poquito la pantalla para acá. A ver. Ah, no lo puedo. Ah, sí, sí puedo. Aquí está. En principio, Bruno Guimaraes era SBC y Tammy Abraham será Objetivos, ¿no? Así que habrá que ver al final qué te conviene a ti hacer para que tu plantilla quede mucho más top, ¿no? Hay cartas que prometen mucho, hay cartas que realmente provocan mucho hype, incita a probarlas, honestamente. Tenemos aquí otro tuit de Fútbol Son que comenta lo siguiente, ¿no? Algunas cartas o las cartas del Fútbol Verde y Team 1, del equipo número 1. Dybala, Endidi, ojo con Endidi que no se había visto en la imagen anterior. Guerreiro, Odega, Nuno Méndez, Rubén Beso, Roberto Firmino, Luis Suárez, Silas, Bruno Guimaraes, Fekir, Tammy Abraham y Grealish. De todas estas, pues, las vimos en la imagen. Según yo, todas están aquí, excepto Endidi, ¿no? Digo, habría que ver entonces cómo salen Endidi, pero bueno, chicos, en principio ahí estarían las cartas del primer equipo filtradas. Vamos a ver mañana en la pantalla de carga qué cartas son las que salen. Ya con esta información podemos irnos a una idea de lo que viene mañana en pantalla de carga, ¿no? Vamos a pasar a otro tipo de filtraciones, aprovechando que estamos grabando este video ahorita que son las 10 de la noche, 10 y media. Y bueno, gracias a nuestro amigo de Lean Design tenemos información interesante. Xavi, Icon Moments, tendrá 4 de filigranas y 4 de pierna débil. Hay que recordar que su versión Prime, si no me equivoco, tiene... No, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo realmente cuánto tiene, pero vamos a verlo aquí rápidamente. Tiene 4 de filigranas y 3 de pierna débil. Entonces, en principio tendría un puntito más en pierna débil, cosa que es evidentemente bueno. O sea, es bien, es bueno. Luis Hernández, ojo, el matador, chicos. El matador tendrá 4 y 4. Eso a mí me gustó mucho, honestamente. Qué buena onda que el matador tenga 4 y 4. Ídolo mexicano, personalmente creo que es una W. Ya con esto inspira más a usarlo, ¿no? Porque anteriormente tenía, si no me equivoco, 4 de filigranas y 3 de pierna débil. Entonces, dices chanfles, ¿no? A mí me haría mucha ilusión, sinceramente, chicos, que también, digo, como mexicano, que Hugo Sánchez, que Huguito Sánchez en su versión Icon Moments, tuviera a lo mejor un poquito más de lo que es, pues, filigranas, ¿no? Que tuviera 4 y 4 igual. O estaría muy padre que tuviera 4 de filigranas y 5 de pierna mala. Sería muy épico. O ya algo muy, muy épico que sería ultra raquete épico. Oye, si tuviera 5 de filigranas, Huguito Sánchez, bro, Dios mío. Obviamente en su carta hay con Moments, ¿no? Pero bueno, simplemente estoy soñando, ¿no? O sea, estoy soñando despierto. Y por último tenemos Stoy Coach Moments. Tendrá 4 de filigranas y 4 de pierna débil. Así como dice el Indiesign, al fin vamos a tener estos Uber Eights. De hecho, voy a hablar un poquito más de este tema en otro video. Pero, hermanos, hay íconos que se han filtrado, ¿vale? Que han mejorado mucho su versión Icon Moments, ¿vale? En comparativa, en comparación con su versión anterior del FIFA 21. Eso realmente me da mucho gusto. Te digo, vamos a hablar de esto en otro video. Para ver esas comparaciones y ver en qué y en qué no han mejorado. Hay unas cartas que, por ejemplo, Svan Steyer. Svan Steyer Moments mejoró muchísimo en comparación a su versión Icon Moments del año pasado, ¿ok? Y otras que bajaron. Por ejemplo, Kaka Moments, ¿vale? Kaka Moments tuvo un downgrade bastante feo, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video, chicos. Hasta aquí llega este video de filtraciones. ¿Cómo ves el equipo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te falta? ¿Qué no falta? ¿O qué sobra, mejor dicho? A mí en lo personal me gustó mucho, ¿vale? Quiero tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué dices acerca de este equipo, chicos? Se me estaba olvidando, chicos. Antes de terminar, me gustaría agradecer a los chicos que me etiquetan en Twitter. Gracias, hermanos, por el apoyo. Porque hay mucha gente que me... Bueno, estos cabrones. Me ponen sus memes. O sea, madre mía. Me ponen información, me etiquetan. Ahí está. Por ejemplo, agradezco mucho a David que me haya etiquetado. David lo puse en mi video. Bueno, en el último video antes de este, chicos. Entonces, muchas gracias por etiquetarme. Gracias por su apoyo. Si no me siguen en Twitter, síganme, chicos. Síganme en Twitter. Se pone bueno el cotorro ahí. Ahí compartimos información. Compartimos notas y temas que te pueden interesar. Obviamente, del mundo de Ultimate Team. Ahí te dejo mi Twitter también en la descripción. Digo, en la descripción de este video. Para que nos puedas echar la mano ahí con tu follow. Y si así lo deseas, estar conectado con nosotros. Vale, chicos. Yo me despido. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!